Nuestros encantadores pueblos son anfitriones de experiencias únicas cuando les visitamos. En esta ocasión nuestra brúcula nos llevó hasta el bello Ataco, ubicado en la Ruta de las Flores. Si usted les visita por las tardes, notará que su clima es fresco y agradable. Cuenta con un parque municipal donde podrá caminar, tomarse fotografías y descansar si así lo desea. Cuando visitamos pueblos siempre les mostramos las bellas iglesias coloniales y Ataco no se queda atrás. Su parroquia Inmaculada Concepción, a pesar de los años, aún permanece bien conservada. Y siempre recibiendo a sus visitantes, dejándolos maravillados con su bella arquitectura. El pueblo de Ataco se caracteriza por ofrecernos diferentes recuerdos. Cuenta con cuadras donde podrá encontrar emprendimientos donde la mayoría de los productos son hechos a mano. También encontramos diferentes tiendas que nos ofrecen más productos que podemos adquirir para tener un recuerdo en casa de nuestra visita a este mágico destino. Ataco también cuenta con muchos sitios donde disfrutar deliciosa gastronomía o también hospedarnos. Uno de estos lugares es Café San Leonardo, que también posee alia de restaurante y un bonito hostal. Café San Leonardo cuenta con una decoración bastante pequeña. Café San Leonardo cuenta con una decoración bastante pequeña. Café San Leonardo cuenta con una decoración bastante pequeña. Café San Leonardo cuenta con una decoración bastante pequeña. Y si desea algo diferente y especial, está esta bonita combi, la cual posee una mesa en su interior. Y puede ser decorada si usted así lo desea. Café San Leonardo cuenta con su propia tostaduría. Así que también sabrá que el café que está consumiendo es fresco y de calidad. Un delicioso cappuccino sabe mejor preparado con una máquina de nivel mundial. Nunca está de más acompañarlos con un postre como estos. Será una gran experiencia de sabores. Muy instagrameable. Desde que tú entras, puedes encontrar en cada esquina diferentes escenarios para que te tomes múltiples fotografías. Y tus amigos te pregunten dónde queda eso, qué lugar más bonito. Te invitamos a que vengas con tu familia y amigos a disfrutar de nuestras instalaciones, el rico ambiente, el rico clima de Café San Leonardo. Y por supuesto, nuestra deliciosa comida, café y postres. Nuestros horarios de atención al público son desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Todos los días nos puedes encontrar en Ataco en San Leonardo. El lugar es completamente familiar. Cuenta con la presencia de esta bella pony para que los niños pequeños den un paseo. Y también es pet friendly para que nadie se quede en casa. El área del hostal posee diferentes opciones para hospedarse con habitaciones amplias y cómodas para que su descanso sea placentero. Tenemos habitaciones en San Leonardo. Contamos con tres habitaciones en esta increíble instalación que cuenta con más de 200 años. Ustedes podrán ver elementos muy históricos desde lo que es el piso que está muy lindo, que esto ya no lo encontramos en ninguna parte. Esto es historia de nosotros. También los elementos de la fachada, que las molduras fueron importadas. Y comentarte que esta casa ha sido habilitada por tres habitaciones que las podemos convertir en sencillas, dobles o triples. Nuestra querida diáspora, hermanos lejanos, te invitamos a que conozcas este rincón mágico en Café San Leonardo en Ataco. Estamos a tan solo una cuadra del parque central y de la iglesia. Y hermanos aquí, pues salvadoreños, amigos, vecinos también, ¿verdad? Que nos visitan desde Guatemala. Aquí les hacemos la atenta invitación para que puedas disfrutar de un espacio mágico en San Leonardo. Sin duda, Ataco es un excelente destino que nos envuelve en un buen recibimiento. Y opciones para realizar turismo en la zona. Así que visítelo y viva una agradable experiencia. Para este es El Salvador, Brenda Granados.